Música Perdóname, mi gran error, el querer detenerte, pero sufrirte, sé que no eres feliz Olvídame, y si tengo hoy, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan Adonde tú estés, sigue sin mí Pues mi mundo no va a estar hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin orar, ahora sí, se han cansado a mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriiste, ya solo mereces amor Que está tanto yo aquí, lloraré por miedo Música Perdóname, mi gran error, el querer detenerte, pero sufrirte, sé que no eres feliz Olvídame, y si tengo hoy, te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan Adonde tú estés, sigue sin mí Pues mi mundo no va a estar hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin orar, ahora sí, se han cansado a mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriiste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí, lloraré por miedo Música 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 Música